Nómbrase a Rafael Carvajal Argaez en el cargo de Embajaderno de México. Artículo capital a 16 de marzo de 2000. El decreto está firmado por el doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de... Rafael Carvajal Argaez, jura usted por Dios, todopoderoso y promete solemnemente a la patria, cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de México, si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Firman el acta en su orden el doctor Rafael Carvajal Argaez, embajador. El doctor Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores. El doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia. Damos por terminado el presente acto. Agradecemos su amable asistencia y les invitamos a un café. Gracias. 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 Gracias.